¿Qué le parece a usted, virtudes o valores? Es una pregunta que no es abstracta, sino que es lo más concreto que hay. Escuchamos mucho a la gente decir, yo tengo mis valores, hay que vivir con valores. Los partidos políticos dicen, lo valórico es lo más importante que hay, pero cada uno entiende por valor lo que muchas veces le parece. En cambio de virtudes, cuesta mucho más que hable la gente. Uy, eso suena como a moral, a moral cristiana, y la verdad es que están muy equivocados. La virtud es desde el punto de vista natural el hábito operativo bueno, que lo puede hacer un creyente o un increyente, lo puede hacer un budista, y lo podemos hacer los cristianos y lo puede hacer un hinduista o un musulmano o un judío. ¿Virtud o valor? Si por valor entendemos aquello que estimamos, es posible que estimemos muchas cosas que no tengan nada que ver con virtudes. Te pongo un ejemplo. A ti te gusta Colo-Colo, al otro le gusta la U. Al demás allá le gusta danzar y al demás acá le gusta reflexionar. ¿Podemos decir que solo reflexionar, danzar, el Colo-Colo, la U, son valores que puedan ser universales y que el que no los tenga le falta algo? Efectivamente que no. Vale aquello que nosotros estimamos. Y a ti te puede gustar mucho la plata, te puede gustar mucho el flamenco, te puede gustar mucho los porotos, te puede gustar otra cosa, y sin embargo tú no puedes exigir que aquello que es tu valor sea compartido por otros. Cierto que las virtudes son altos valores, que la fe, la esperanza, la caridad, que la vida espiritual es un valor, indudable, pero no todos los valores son iguales. En cambio las virtudes, esas sí que son iguales, y te lo recuerdo. Ser prudente, ser justo, ser generoso, ser temperado, ser fuerte. He puesto las cuatro virtudes cardinales y añadí una quinta, que Aristóteles mismo nos dice que son virtudes menores. Ser puntual, ser humilde, ser servicial, todo eso son virtudes. Entonces, ¿qué podemos decir de las virtudes? Que son buenas para todos, en todo tiempo y en todo lugar. Esa definición es una definición racional, filosófica, que obviamente nuestra fe cristiana la adopta, la arropa, la envuelve, y la convierte en una virtud moral. ¿Por qué? Porque es un hábito. No es algo que yo hago una vez y dejo de hacer. No es generosa la persona que da una limosna una vez y luego después la niega siempre. No es humilde una persona que en algunas circunstancias reconoce su debilidad y luego después se pone hecho un soberbio. No. El virtuoso es el que hace siempre, o sea, habitualmente, bien lo que tiene que hacer. Es lógico que cuando hablamos de la educación de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro pueblo, tendamos más a buscar los hábitos operativos buenos permanentes, que son las virtudes, y no tanto el que compartamos algunos valores que pueden ser ocasionales, que pueden ser temporales y que pueden ser del gusto de cada uno de nosotros. Esto tiene una importancia enorme en nuestra educación cristiana. eduquemos en virtudes, mantengamos valores, indudablemente, pero no le demos al valor lo que es patrimonio de la propia virtud. Y así seremos al mismo tiempo que racionales, seremos también sumamente espirituales.